Si estás buscando calzado para danza folclórica, quédate en este video porque estamos con la mera fabricante de calzado en León, Guanajuato, México, capital mundial del calzado y la piel. Mi amiga Malú Chávez nos va a informar todo lo que ella fabrica referente a este calzado. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pásale, vamos a enseñarte el zapato de danza. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Es muy difícil encontrar quién es la persona que realmente fabrica este calzado porque normalmente en las ciudades donde se requiere, pues usan el calzado tradicional, le meten tachuelas, pero no hay como el calzado que viene directamente de fábrica porque es un calzado de uso rudo, muy rudo, desde el momento que están haciendo el ensayo en los bailables. Claro que sí, Luis. Mira, este zapato viene reforzado, por eso lo cosemos, porque como tú dices, le dan duro, entonces pues viene con su cuero, viene con su antiderrapante y viene con sus tachuelas para que tenga un mejor sonido. El exterior es piel y el interior, como puedes ver, es res. Bien, 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 bien. Los colores que tenemos en existencia siempre son blanco, negro y rojo y te manejamos diferentes alturas, que son estas tres. El regular, el intermedio y el alto, que lo utilizan el alto también como flamenco. Este intermedio viene también con una horma más puntal que la primera que te enseñé y trae doble vida. La primera, como te enseñó, trae suela sencilla y esta trae doble vida para que los bailarines danzan y danzan, para que le den más, le puedan cambiar la vida y ya sigan bailando. Bien, 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 bien. Antes de continuar, por favor, precios. Si mis amigos quisiesen comprar este calzado, este, este, ¿cuánto nos cuesta? Ese está en $3.77, Luis. Pero $3.77, ¿mayoreo o unitario? Es precio de mayoreo, Luis. Se lo podemos dar el precio de mayoreo a partir de 12 pares y ya con los 12 pares lo podemos diversificar en cuestión de que se pueden llevar, no sé, en rojo, blanco, negro. Pueden ahí también hacerle, meterle bota, botín. Con la única cuestión de que ellos hagan 12 pares, con eso le respetamos el mayoreo. Otra vez, ahí, ahí. Si el grupo de danza son 6 damitas y 6 caballeros pueden escogerlo, ¿y los números a escoger? Claro que sí, porque cumplan el requisito de 12 pares, con eso ya cumplieron el mayoreo. ¿Cualquier número? Cualquier número. Aunque sean 6 y 6, o quiero 10 damas y 2 caballeros. No importa, ya son 12 pares, ya les doy precio de mayoreo. Pero hay niñas que bailan danza, mira, se ven hermosas las niñas que bailan danza. El más pequeño de todos, ¿cuánto nos cuesta? El más pequeñito es el 15 en la línea de dama y el más grande es el 28. En niña, ¿verdad? En niña. Ese, ¿cuánto nos cuesta? Ese, por ejemplo, es de doble vida, Luis. El doble vida tiene un costo de 427. ¿El de niña? El de niña. ¿Y este qué agarre? Ese, por ejemplo, es lo que te digo. Ese ya es un textil, ese ya no es piel, porque son pedidos especiales. Ok, bien, bien. Estamos viendo este que está bordado. Yo no quiero que traiga flores, quiero ejemplo. Quiero que traiga el águila y quiero que aquí diga danza o folclor, viva México, ejemplo, ¿no? Es lo que viste acá en el otro. Es de un proveedor de, desde un proveedor, perdón, es de un cliente de Estados Unidos. Ya ahorita ya lo voy a destapar, pero mira, es de un cliente de Estados Unidos. Se llama El Sabor de México, su valet. Y hace cuenta que él me dice, ¿sabes qué, Lucero? Házmelo y personalízamelo. Entonces, yo te lo puedo personalizar con el bordado, con el nombre del niño y, pues, claramente, tiene un costo extra. ¿Cuánto? El bordado aumenta 100 pesos por par. ¿Me puedes poner mi nombre? Claro que sí. Y el folclor, ¿verdad? Claro, el grupo folclórico. Bien, bien. Veo que tienes que este, ¿este es tela? Ese también es textil. Es textil. ¿Y el interior? El interior es res. Es piel. Sí, es piel. Bien, bien. ¿Este te lo piden pedido especial? Son pedidos especiales. Te puedo vender también un par de este, pero ese sí te lo daría a precio de mayoreo, ¿no? De menudeo. De mayoreza, a partir de 12 pares. Si quieres un par, te lo daría a precio de menudeo. ¿Este en dorado, lo tienes de línea o fue pedido especial? Ese fue pedido especial, pero ahorita, ¿qué crees que he tenido, bendito sea Dios, algo de demanda y empiezo a tener dorados en existencia? Bien, bien, bien. Vemos en el mismo que estaba en bordado. Sí. Veo que tienes negro, blanco y dorado. Pero quiero un bordado en especial de que quiero además que venga mi nombre y todo eso, ¿se puede? Claro que sí. Me mandas tu diseño y lo mandamos con Char. Aquí estoy viendo un charol. ¿Es piel? El charol siempre trae el acabado en sintético, entonces te mentiría si te dijera que es piel. Pero es piel por dentro, pues es charol piel. Claro, es charol piel. Sabemos que el charol lleva una capa, un recubrimiento plastificada, por eso es charol piel. Es charol piel, correcto. Sí, sí, sí. Pero en síntesis es piel. Es charol piel, correcto. Este, ¿cuánto nos cuesta? El charol piel te lo dejo al mismo precio. Te lo dejo en $4.27 en mayoreo. $4.27, bien. Y lo tenemos en plata $4.27. En plata, ajá. Este es cafecito. Es camel, ajá. Doradito. Doradito. Bien, este también. Este suela de hule, porque también después nos piden más económicos para las suelas, perdón, para las escuelas. Y se los manejo así y es un poquito más económico. ¿Cuánto es más económico? Disminuye $50 pesos por par. Muy bueno, $50 son $50. Hay personas que le batallan para $50 pesos. Sí. Aquí, ¿este calzado es para niños que bailan? También. Desde el 15 hasta el 28 en Botín Charro, ahorita. Este de niño, ¿cuánto nos cuesta? El de niño está en $5.27, Luis. Y veo que tiene el detalle de que el resorte y el resorte, el cierre. Es para que no batallen al quitárselo. Es para que las mamás no batallen a la hora de ponérselos ni ellos para quitárselos. Ya ves que cuando bailan, tienen que cambiarse rápido los vestuarios. Sí. ¿Este no trae línea de tachuela? No, porque así los piden. Luego bailan en duelas y lastiman las duelas. Entonces, depende de cómo el cliente no los pida también. ¿Este ya es otro tamaño? Ese ya es más grande. Ese creo que es un $28, $25,5. Ok. ¿Y este cuánto aumenta? La línea del $25,5 está en $537. ¿Igual $537? Igual $537. Blanco total. ¿Sube $10 pesos por línea, Luis? No, no, no. No, aumenta mucho. Aumenta bien. ¿Este, este? Esa es bota de Adelita. Así se llama. Sí, bota de Adelita. Para las muchachas que hacen los bailables. Los bailables. Y luego que hacen los desfiles. Correcto. Y esa también está en dos alturas diferentes. Y dos or más diferentes, la redonda y la puntal. Y veo que tiene... El tacón más alto. El tacón diferente. Ah, ya con detalle ya se... Ya se ve. Se ve. Claro. ¿Precio, por favor? El de la bota de Adelita del $2 al $5 está en $507 mayoreo. Muy buen precio. ¿Charol? El charol también es charol piel. ¿Y este, $500? Esa está igual, en $527. Cualquiera de las tres. No, no te quieres dejar... No. Debería de darse las más caras, pero precios a pica, se los vamos a dejar al mismo precio. Bien, este es crochet, pero este yo lo siento muy livianito. Es que es textil, Luis. Este es textil. Exactamente. Este, ¿cuánto nos cuesta? Ese, mira, así como te digo que este te lo debería dar más caro, este te lo debería dar a otro precio, unifico precios. ¿Cuánto? Entonces, $527 estábamos. Este es moradito, igual $527. Exactamente. ¿Los colores son porque hay vestuarios, pues...? Sí, eso ya depende mucho de los maestros o de los vestuarios que los maestros decidan. O que ya le pusieron un color diferente al vestuario, que quieren una bota diferente, una cinta diferente, pues ya la hacen. Y se la hacemos como lo pidan. ¿Cuánto tiempo te tengo que pedir? ¿En cuánto tiempo me surtes? ¿Ya lo tienes en stock o lo tienes que hacer? Como te decía hace ratito, en existencia siempre procuro tener blanco, negro y rojo. Bien. Además del calzado para danza, ¿qué otro calzado fábricas? También manejamos líneas de descanso, Luis. Manejamos líneas de descanso en borrego y en piel. Bien, vamos a darle aquí una sí para que mis amigos queden enterados de que eres la fabricante. Veo que tienes varios modelos y estilos en borrego. ¿Cuánto nos cuesta un par de este calzado? El del borrego, la línea más elevada está en $195. De ahí nos bajamos a la de $180, que sería más o menos como esta. Y después tengo una línea económica que está en $135 y la de suela de piso está en $125. ¿Cuál es el de $125? Ese es como este, mira Luis. ¿125? Claro. Buen precio, eh, bueno. ¿125 pero te tengo que comprar cuánto? Me tienes que comprar 12 pares por modelo para poderte respetar el mayoreo. 125, 12 pares y solamente sería el mismo modelo en la corrida, ¿verdad? Claro. ¿La corrida lleva dos de cada uno o cómo lo surtes? Como me la pide el cliente, pero del 2 al 6. Quiero puro 6. Te lo puedo hacer, pero me tardaría un poquito más. Quiero puro 2. Pues también te lo hago, solamente que me esperas con un poquito más de tiempo. Aquí, ¿esto qué vale? Ese es $695, es la línea como tipo ejecutivo. Mira, viene con tacón forrado, me lo piden así como para bancos y de ese tipo. De hecho, la horma la tengo registrada así como banquera. Banquera. Exacto. ¿Qué buenos precios tienes? ¿Redes sociales? Facebook, Instagram y TikTok. ¿Cómo tenemos? Como Zapato Folclórico Lucero. Zapato Folclórico Lucero. Claro. Señorita, gracias, gracias. Además de zapato folclórico y calzado para pie de cansado, ¿qué más venden? Vamos a vender vestidos, vamos a vender moños y vamos a vender camisas. El vestido nos lo está modelando acá, nuestra modelo estrella. Las camisas están allá puestas y pues esperemos que todo esto sea bueno y en un crecimiento para nuestra pequeña empresa. ¿Cuánto nos cuesta un vestido como este? Está aproximadamente en 2,100. 2,100. Hermoso, ¿eh? Hermoso. ¿Incluye los moños o no? No, eso ya es una parte. Ah, bien, bien, bien. Qué hermosa, qué hermosa. Señorita, muchas gracias. ¿En qué colores los tienes? Eso, mira, tengo el catálogo y en el catálogo pueden hacer sus colores y sus diseños, porque ahorita en existencia tenemos blanco, tenemos naranja, tenemos rosa, tenemos rojo, pero pueden ser diferentes telas. En el catálogo hay muchísimos colores. Miré que tienes moños, aquí tienes un moño bordado. Sí. ¿Cuánto nos cuesta el moño bordado? Los moños bordados están alrededor de 80 pesos. 80, lo quiero totalmente liso. Están alrededor de 70 pesos. Uy, manejas unos precios bien, bien impresionantes. Por favor, ¿qué le dices a las personas que van a confiar en ti por primera vez? Que se den la oportunidad de conocerlos y no nos van a cambiar, se los aseguro. Muy bien, señorita, muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Hasta luego. Muchísimas gracias por estar. Bye. Bye.